Varios aspirantes a la candidatura independiente por la presidencia municipal de Ciudad Juárez comenzaron con la recolección de firmas luego de recibir la aprobación de las respectivas solicitudes presentadas ante la Asamblea Municipal Electoral. Cada aspirante deberá reunir más de 30 mil firmas ciudadanas por separado en un periodo de 30 días que inició a partir de este domingo. Armando Cavada con su equipo de trabajo cedió a la tarea de pedir a la ciudadanía su firma para poder conseguir el registro como candidato independiente en el próximo proceso electoral.